Bueno, pues hago este vídeo porque me ha llegado un paquete de Toothouse directamente de la página internacional de venta no he comprado de las tiendas que venden cosmética en general de varias marcas de Corea y esta es la caja, no sé por qué he llegado tan machacada, a ver si lo de dentro llega bien la caja está casi, este de house bla 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 un pelito mío, life is sweet y bueno, esta es la página, la global, es la toothouse.com y nada, así es la caja, que no sé por qué he llegado tan machacada, la verdad eh, inciso en que la declaración de aduanas es precio total no como algunos vendedores que te ponen un precio más bajo así que, a mí no me ha caído en aduanas, pero tenedlo en cuenta que ponen precio real no lo rebajan y nada así que, si pedís mucho, es más probable que os caigan en aduanas bien bien, 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 bien ya ni me acuerdo bien que compré ay eh he deciros que pedí el 27-26 de abril y me ha llegado hoy que es 8 de mayo, o sea que aún tarda un tiempecillo y esta es la caja, papeles debajo del papel viene todo esto, que será el pedido y la reciclada bueno, la reciclada, vale el pedido viene en papel de burbujas, como en cualquier sitio normal y decente procedemos a abrir esta cosa bueno, hablo como si estuviera aquí haciendo una operación no sé vale veamos todo lo que pedimos bien a ver, a ver, a ver pedí primero esta crema, que son de estas que blanquean porque, bueno, estaba usando unas de... que marca era no sé, ya lo pondré por aquí si es que encuentro la marca, porque a mí me acuerdo de hace mil años y sí que me iba bien para los codos porque los tengo un poco pigmentación oscura y sí que me las aclaraba sobre todo en verano, en mi invierno pasa bastante tarde así que, como ya pedían Etude House dije, bueno, vamos a probar de la marca de Etude House a ver qué tal y no se entiende nada de eso pero yo os digo que es blanqueante luego pedí el sleeping pack este de fresa, que es el Babel Tea que, bueno cuando lo vi, fue la primera vez en InterPS que le agrade, pero luego lo vi en Sephora y a mí queda pequeño y el pacaje es como un Babel Tea y tiene una cucharilla y no sé bien cómo se aplica pero ya averiguaremos la verdad es que es súper cuco y sí que parece Babel Tea de verdad bueno, ya averiguaremos cómo funciona esto en todas horas no lo voy a poder a oler porque es lo que tiene otro plastiquete a ver, a ver, a ver no huele a fresa o sea, sí huele a fresa pero tiene un olor bastante fuerte a químicos a ver que todo es química a ver si me entendéis a productos de ay mira, se engancha aquí bueno, así queda enganchado y así lo guardaría parece que vale más a fresa, rollo, yogur o algo así pero no me convence el olor ya veremos qué tal el efecto y el resultado más cosas pedí esto para las líneas esta es la sonrisa de expresión a ver si hace algo a ver si lo pedí uno pero bueno por las risas y era bastante baratinho y si sale un gato con una plancha tiene pinta que te va a quitar las arrugas a ver si es verdad que se ve bastante duro debe tener un plastiquillo o algo porque está durísimo bueno, pues una de estas y luego pedí este que es la mascarilla de ojos para dormir relajación de ojos armaterapia así que lo tendré ahí y un día que no sea capaz de dormir que últimamente me está pasando bastante me lo chuflaré y a ver si se duerme mejor estas cosas saben bastante baratillas luego había una promoción que si comprabas un cushion te regalaban estas, estas aestras este señor no sé de quién le dice será pero bueno un poco bien famoso en Corea entonces tengo esponjillas de estas y resulta que no sé si la veis pero cuando salieron las primeras cushion de Todo House eran como el caquete súper gordo ya lo han cambiado y me compré hace unos meses un refill un recambio para cushion pero versión acné porque a veces me dan brotes y dije bueno pues si lo tengo para cuando me salga el acné y magia no entra porque cambian totalmente el formato no me entra en mi cajita que me gaste una pasta de la cenicienta porque es más gordo y no entra igual porque son distintas o sea diferentes ojo esto aquí lo hago formas y sabes por ejemplo en los otros tenía esta pestaña que tenía aquí y por ejemplo tengo ahora metido uno de Indies Free que sí que es más fino pero como la forma de arriba es igual me encaja aunque me quede un hueco por detrás pero los nuevos son así y este ya es distinto al que tengo de ¿cómo se llama? el de los granos porque como es esto más redondeado veremos si me entra luego lo pruebo ahora y veis este es distinto que este aparte es más gordo estos son más finos no sé por qué tiene este señor tengo igual que el narices es es un poco creepy tío sobre todo este que tiene mil cabezas el señor no sé los coreanos son más raros y nada este es gordito casi me gusta más la fina y no lo voy a abrir porque aún no lo voy a usar pero bueno pegue color más más clarito y teóricamente si empujas exactamente sale y la cajita no es de unas monas pero bueno no está mal me gusta más que tiene dibujitos pero ahora mismo no había ninguna y necesito una caja para meter los nuevos cursos así que coge el color este el pure y el reflí que había comprado hace meses es este Easy Clean Up en light beige que también tiene factor 50 yo el factor 50 no salgo y los reflí como siempre de toda la vida vienen el ay pues es igual yo pensé que era más redondeado bueno distinto color distinto blanco este es como off white y este es white y también viene una gordita como esta pero con el cosito verde porque es distinta distinto cacharro entonces vamos a ver si esto entra aquí espero que sí bien milagro por fin tengo las que me entran en la caja claro que me gusta la caja que sea más fina y tal pero jolín no me mola haberlo cambiado porque me gasto una pasta en comprarme una caja con dos reflí de una cosa que no uso porque me deja ultra mega blanca o sea más blanca de algo ya soy y teóricamente es como un primer y es horrible y eso yo tengo que comprarme dos reflí de eso es más la caja para tener la caja bonita de la feliciente y ahora la puedo usar en fin vale pues así queda o sea ya ves que es súper fácil de cambiar y este como ya se me abrió porque no sé por qué se me despegó un poco la pegatina pues os enseño aunque a estas alturas ya debéis saber lo que es un cushion porque ya os venden hasta el occidente que me lo voy a quitar porque este lo voy a usar y nada se ve se ve oscuro pero no no es tan oscuro o sea ya le he cogido un color un poco oscuro porque ya contando con el color de verano veis es un leve leve nada oscuro pero yo me entiendo y sé que verano ve este color y abréis el pack y lo ponemos aquí y listo y esto es todo tampoco pedí mucho y aún así me gasté 40 dólares eso sí hay programa de puntos en el Tudor House así que si vais a pedir frecuentemente porque os mola un montón esta tienda a lo mejor os compensa el sistema de puntos y esto es todo por hoy hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!